Ayer fue anunciado un evento bastante curioso que es una miniserie de 5 números llamada Edge of Venomverse en donde algunos simbiontes se harán los villanos principales con unos planes bastante siniestros lo anunciaron vía Twitter desde la cuenta de Marvel Entertainment con el mensaje de quien estará en el borde del Venomverse y nos dice que va a venir en Junio el evento las opiniones son divididas, unos dicen que la casa de Marvel ya se quedó sin ideas otros nos dicen, bueno piden el regreso de Venom y de Mania ese equipo que vimos hace buen tiempo pero la verdad es que casi no hay información del evento así que tendríamos que esperar a la hora para ver quienes van a estar en el Venomverse en la actualidad estamos en el volumen 3 de Venom donde Venom es un chico llamado Lee Price que es el protagonista y Eddie Brock es un simbionte antihierro llamado Toxin por el momento solo sabemos que Eddie volverá a ser el Venom principal en el número especial 150 mantente en el canal para saber más acerca de este evento suscríbete y comenta tus dudas abajo gracias por ver el video y espera las nuevas noticias que tendremos para ti en el canal TheFullComic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!